En la calle de la aurora, en la calle de la aurora, a nacido su vez. La juana de su camilla anuncia su gran poder, la juana de su camilla anuncia su gran poder. Los niños están gritando, por el delante del frío, los niños le están cantando, los niños le están cantando, para que se quede dormido. Llevarles a mi casa, que esa semana santa, la cura y el pucanardo, que mañana es Navidad. Llevarles a mi casa, que esa semana santa, la cura y el pucanardo, que mañana es Navidad. En la calle de la aurora, en la calle de la aurora, en la calle de la aurora, a nacido su vez. Los niños están cantando, los niños están cantando, los niños están cantando, pa' que se quede dormido. Llevarles a mi casa, que en dos semanas canta, la cura y te fuma largo, que mañana es Navidad. Llevarles a mi casa, que en dos semanas canta, la cura y te fuma largo, que mañana es Navidad. Señores pasajeros del vuelo 535, Londres, Los Palacios y Villafranca, embarquen por la puerta 5. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!